Ellos están bien, pero quien no corrió con la misma suerte fue Jaime Gerardo, un exoficial de la Guardia de Nación. Funcionarios y exfuncionarios que están en la mira de los delincuentes, pero también están los civiles, como usted y como yo, y por eso en San Francisco del Rincón, en Guanajuato, por eso queremos ponerle esta historia. Una familia fue masacrada a balazos. La única sobreviviente, una madre que llora ahora la pérdida de sus hijos y de su esposo. Imagínese que le arranquen en un segundo a toda su familia. No perdió, sino que más bien ganó, recuperó su libertad. El exgobernador de cerrar la circulación en la autopista México-Querétaro, justamente... ...tocado duro y ahora, por ejemplo, empezamos a ver este tipo de afectaciones y empieza también la solidaridad de los mexicanos a extender la mano a los que necesitan ayuda ahora. Y ahí estamos, a través de todas nuestras redes sociales, leyendo todos sus comentarios, si nos quieren enviar sus historias, sus fotos, sus videos, ahí estamos leyéndolos en todas nuestras plataformas digitales. Sí, escríbanos, los estamos leyendo. Tiempo de pausa, un respiro. Al regresar... ...se sepa que este miércoles seguirá impactando el quinto frente del país, así que quienes nos sintonicen desde ya, muchísima precaución. Autoridades de Tonalá, en Jalisco, revelaron detalles de la agresión a un mando de la policía durante la noche. A veces la justicia tarda en llegar, pero llega y siete años pasaron para hacerle justicia a Gabriela. Una... tan eventualista, con los deportes, a ver, alégranos un poco del día, ¿no? Porque con estos números... Sí, la realidad es que yo pensé que me ibas a atacar un poco. ¿Sabes qué? Esto es dedicado a Urto, porque lo quiere. Parece foto, ¿no? Parece foto, sí está muy bien hecho. Está increíble el mural. Y grandísimo, además. Un gran trabajo lo que realizan y sobre todo... ...puramente... ...porque... Vamos a ver. Mucha afición. Todo por esta copa. Dedicado, dedicado. Gracias por el regalo, lo guardo. Gracias, Nina. Y miren, por otro lado, afuera de la Guardería 35 del IMSS, aquí en la Ciudad de México, varios padres de familia protestaron porque supuestamente sus... 6.30 de la mañana, llegamos a la media, a esta hora esta es la información, cinco personas heridas. Son las 6.31 de la mañana y se fue el resumen de la media. Y hablemos de migrantes, porque elementos de la Secretaría de Marina rescataron a 23 hombres, siete mujeres de origen... Tiempo de pausa, un respiro al regresar México, sí, nuestro país supera... Y a plena luz del día y a pocos metros de la comandancia fue asesinado Eduardo Alejandro Galván. Todos hemos pasado alguna vez por algún dolor de cabeza. La mayoría de las veces es por estrés, pero ¿qué pasa cuando va más allá de un simple estrés? Pues seguramente usted va a terminar en el quirófano. ¿Y cómo se preparan nuestros médicos para hacer operaciones craneales tan complejas? Si lo contamos en el pulso. Hortensia fue operada ayer en la tarde. Está bien, se recupera con satisfacción. Fue una cirugía sin cortes por la nariz, de hecho, y muy precisa. Los médicos de México ya cuentan con vaccine para poder practicar cirugías de casos reales, pero no en pacientes, sino en prototipos a 3D. Es decir, no se practica con vidas. Es una gran noticia, es alentador ver cómo avanza la medicina. Incluso desde hace algunos años se está fomentando estas nuevas formas de abordar los tumores cerebrales, que, pues ya lo vio, son más comunes de lo que parece. Lo invitamos constantemente a que participen en las jornadas de vacunación. Todo ese esfuerzo se traduce. 6.50 de la mañana ya casi amanece en la Ciudad de México. Vamos a enlazarnos una vez más con nuestro compañero Isidro Corro, que está recorriendo las calles de la capital. En este momento te encuentras justo frente al Palacio de Bellas Artes. Isidro, cuéntanos cómo están las calles a esta hora. Buenos días. ¿Qué tal, Lina? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias, efectivamente, porque el tiempo es hora y si te ofrezco un panorama, es, Lina, lo que tenemos esta mañana. Pues ahí vemos las calles del centro despejadas, más bien las calles aledañas comienzan a llenarse, así que salga con tiempo porque en unos minutos será otra historia. Isidro, gracias por tu reporte. Muchas gracias, Lina. Muy buenos días. Buenos días. Este es la mañana con 53 minutos, que suena el silbato. Tania Ventivilla, Funes Mori, sí, Funes Mori, no. No, Funes Mori definitivamente sí. Nos quedó. Pero hay video de cómo se metió, entonces, está tranquila. Para la historia. Gracias, Tania. Gracias. Gracias, Tania. Miren, el Festival Internacional del Cine de Morelia fue sede para la proyección de una película, pero no cualquier película, porque esa película tiene un gran director. Y ese gran director es una gran promesa para nosotros, para estar abrazando y decimos nosotros, porque es mexicano, alguno de los premios Oscar próximamente. Antes de irnos, estas son las breves. Nos vamos, pero la mañana apenas comienza, se quedan con Hechos AM. Gracias por acompañarnos y mañana aquí nos vemos en Hechos Primera Línea. Bonito miércoles. Abrazo a la distancia.